Y siéntelo llorando, y no sientes nada, y siéntelo llorando, y tú no sientes nada. Y amando, que amas aprende, amando, amando, tú no aprendiste nada, amando, que te di lo que te di, amando, y ya no tengo nada, voy a partir. Y siéntelo llorando, y tú no sientes nada. Gracias por ver el video.